Diego Godoy, bueno, se está por llevar el segundo Festi Rock Solidario Zuteca 2012, ¿no es así? Exactamente, este sábado, el primero de septiembre, invitamos a toda la comunidad catamarqueña a, bueno, asistir a este Festi Rock Solidario 2012, que es el segundo, y que en esta ocasión tiene la convocatoria solidaria, bueno, como entrada, digamos, de donaciones de alimentos no perecederos, ropa, calzado, útiles escolares, todo lo que podamos recaudar para donar a la escuela número 423 de Villaville, en el norte de Belén, una escuelita rural de alta montaña, y que, bueno, que siempre están necesitando una colaboración, y, bueno, nos pusimos en contacto con los docentes de esa escuela a través del último congreso educativo que realizó Zuteca, y, bueno, nos comprometimos a, este, bueno, recaudar lo que podamos ayudar, colaborar, y con este Festi, bueno, creemos que la convocatoria va a ser exitosa. Este, en este Festi, la particularidad es, este, el horario, que arrancamos bien temprano, desde las 19 horas, porque no solamente va a haber bandas en vivo que vienen desde Córdoba, que son tres bandas en vivo, que se llaman Shame, Uro y Sade, que son artistas, este, que son catamarqueños, y están, este, triunfando en Córdoba, haciendo un estilo particular, este, de música, de rock, este, y también contará con la presencia de bandas locales, ¿no? Como lo son, este, The Sound Brothers, Johnny Enfermo, Smegma, Pandemonium, DNI, Datem, esas son las bandas que van a tocar en vivo. Y, con la particularidad de que, a partir de las 19 horas, vamos a estar lanzando, este, una, un nuevo, digamos, espacio, en el Festi Rock de Zuteca, que va a ser para toda la gente, este, de la cultura urbana, que se dice, este, que está en el hip-hop, en todo lo que es esa movida, este, urbana, digamos. Por eso me acompaña aquí, este, mi amigo Diego Olmos, este, que es más conocido como Friki, que es cantante de una banda que se llama Artillería Pesada, y que él también está, este, bueno, organizando con nosotros, la parte de todo lo que va a ser la actividad, este, del hip-hop, y, bueno, me gustaría que, pasarle la palabra a él para que dé detalles sobre la actividad. Buenísimo, buenos días, gente. La cosa va a ser, tiene que estar a las 7 de la tarde, puntual, porque así va a arrancar la movida, vamos a hacer competencia de rap, de lo que se hace nacionalmente. Es una competencia donde se para un rapero frente de otro y compiten por quién tiene mejor lírica, flow, palabras, cosas que se pueden sanar. Viene gente de toda parte del noroeste argentino, o sea, viene gente de, para la competencia, gente de Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy. Vienen solamente a competir a pasar, a veces aportan un poco la cultura, Catamarca está siendo un poco dejada de lado, porque no se le da mucha cabida a eso, y gracias ahora a Diego Boroy, ahí nos da un poco de espacio, un efecto y rock, para ver si podemos aportar un poco en cultura, y a ver si podemos llegar a algo con la movida solidaria para la gente de la Escuela de Villaville, a ver si podemos juntar, aunque sea, algún fondo o algo que ayude a esa gente que necesita. Muchas gracias. Bueno, justamente que este evento cuenta con el auspicio de la Secretaría de Deporte, Cultura, de la Municipalidad de San Fernando del Valle, que bueno, que no solamente nos auspician, sino que también nos dan un apoyo, y esto, bueno, es un antecedente de que, bueno, hay una apertura, esta es la primera vez que, bueno, se nos da este apoyo y este auspicio, y quiere decir que hay un apoyo al desarrollo cultural alternativo, y eso lo queremos agradecer, y queremos dejar sentado esta colaboración.